primero no, no le tengo miedo a ninguno de ellos bien mis amigos, estoy contento, estoy feliz, estoy entusiasmado hoy tengo la visita de un gran actor y humorista además es de libretista, editor cuántas cosas es este amigo que tengo hoy con ustedes en este entretrago del día de hoy me visita un gran hombre quizás no alto pero si grande en tamaño de corazón y de estructura mi hermano Paco Vargas me está haciendo la boca, como que sílveme, tengo aquí dos horas ay Paco no me desacredites porque me dicen que tú no sirves pero por favor sílveme Paco no me desacredites Paco, Paco, Pacirri Paco como que tú te llamas pero mi nombre original es Ramón Antonio Vargas ajá y el nombre de Paco me lo puso Miki Montilla el amigo de nosotros el amigo de nosotros Miki Miki Montilla para los que no saben en Perico Rimpiado es el Vico y que tú tenés una relación con él de amistad de hace muchos años o no sí, 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 nosotros cuando yo empecé a trabajar salud pública me recojo ahorita salud entre tragos con mi hermano Paco Vargas eso es muy importante decirlo hermano ustedes ven que yo no a todo el que viene aquí le digo mi hermano digo mi amigo, el conocido y esas cosas pero Paco es mi hermano ese sí es mío de muchos años sí, gracias y entonces trabajamos en un programa infantil que se llamaba 1, 2, 3 en TV 13 eso viene siendo como en el 90 y 90 89 90 89 sí, un programa se llamaba 1, 2, 3 Pan Chocolate y se fue de chiqui a da cuando eso a chiqui ya lo habían chiqui había renunciado de sábado con Chiquito Corporan que era el productor y ahí es que yo conozco a Miki a Rafael pero ese no fue tu primer programa sí sí sí, ese fue tu primer programa tú eras un niño cuando eso sí tenía la leche en los labios ¿cómo la leche en los labios Paco? no, como dicen Paco, porque la gente entiende como que tú siempre te ves joven sí hay personas que me preguntan mi edad yo le digo 50 años eso es mentira o 52 yo le digo no, 52 años me dicen coño, tú si eres viejo tú eres también y yo no, no, no 52 años son los que me quedan por vivir porque ya lo he vivido no cuenta pues ya están vividos ya están vividos no, pero Paco, un asunto o sea, tú pero tú empezaste bastante joven tú eras de la cofradía del muñeco el monito Quique el monito Quique José Miguel Espinal el monito Quique fue el que me llevó vivíamos juntos en el barrio en el Simón Bolívar juntos vivíamos sí, o sea en el mismo sector y cuando yo veo este fenómeno que le tienen en una caravana y el monito Quique sí señor el monito Quique sí señor digo yo por ahí este muchachito que es todo el mundo y que se yo qué cuando me dicen es que sale en sábado chiquito corporán que eso era un ídolo y digo yo no, pero déjame ver el programa cuando yo veo el programa que veo que presentan el monito Quique eso es para abajo entonces mi inquietud de cuento y eso viene de mi papá mi papá había mucho tres patines y todo eso y nosotros desde que veníamos a la escuela o que veníamos en el show del mediodía no había más nada y él es que convence a Chiqui Adá que él se había ido también de sábado chiquito José Miguel el monito Quique a formar un programa vamos a meter a Paco sí no porque entonces yo daba fifla yo era acróbata ay sí yo era acróbata yo daba fifla mortales tú sabes entonces yo de payaso le dije a José Miguel pero ponme de payaso y dice concho sí José Miguel chiquitico y hacíamos payaso juntos y cuando Chiqui logra formar lo que es el programa 123 me recomienda a mí ahí yo entré a lo que es ya la televisión en TV13 que se veía nada más a nivel nacional en TV13 pero entonces cómo es eso de que tú tenías tú debes ser el más completo de los humoristas que tiene el canal 5 la plataforma de telemicro perdón para seguir la línea y ahí que conozco a Miki yo me puse un nombre que llamaba Jojin porque a mí me dicen Georgie en el barrio entonces hubo una persona que reclamó el nombre me lo quité y dice Miki sí usted como yo estaba el payaso peleando por un nombre sí coño Paco y yo sabía algunos toques de la guitarra y yo hacía ole se han robado la leche oye tío y dice Miki pero vamos a ponerte Paco de Andalucía y ahí es que viene el nombre de Paco pero fue Miki Montilla que me lo hizo pero nadie sabe ese nombre tuyo no Ramón Antonio Vargas y el que me dice Georgie es del barrio y el que me dice Ramón estudiamos juntos pero tú tienes una conexión ahí pero entonces Paco decía yo que tú debes ser el más completo de los humoristas que tiene en este momento telemicro porque tú eres libretista actor o sea humorista también y también eres libretista y editor yo no sé de jamón y queso yo soy completo tú eres completo porque tú eres editor todo eso tú lo aprendiste ¿dónde? ¿en telemicro o ya? en telemicro porque hay personas allá que nunca aprovecharon o todavía hay personas que no aprovechan la oportunidad de que allá hay tantas tecnologías y dicen pero déjame meterme a editar déjame ponerme a prender cámara déjame aprender a hacer eso porque hay personas que llegan trabajan hacen el humor y despegan pero que eso no se debe decir así que déjame coger esta cámara y ponerme porque tú no puedes coger una cámara para dañar esa vaina si tú sabes no porque yo siempre hacía muy amigo de los camarógrafos y muchos me decían mira aquí se busca foco aquí este es el zoom aquí tú pones el zoom pero sin poner la mano de lejos no 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 me la apretaban sí entonces porque yo tenía una ventaja y ellos también que los camarógrafos que no iban era yo que lo cubría ya entonces ellos decían bueno Paco está ahí Paco mete mano en lo que yo estoy llegando así también le agradezco a Franklin Baloy que estaba en el show del mediodía Franklin Baloy como estaba en el show del mediodía Titirimundati empezaba a la 3 pero Baloy me enseñó a dirigir yo dirigí en los controles ahí viene cámara 1 pendiente a ver un close a esto ahí viene búscame los detalles de fulano y yo ponchaba y aprender y agradezco los medios telemicros que me dieron o sea editor vamos a ver editor libretista comediante director de cámara director de cámara camarógrafo escenógrafo el diablo Paco porque que es lo que pasa y cuánto que tú estás ganando allá pero tú estás ganando una moña porque el que hace todo eso es como un completo no porque eso es algo mío ya no es algo que me lo pagan en otras y me lo pagaran en otras tuvieran que darme medio canal mensual por lo menos la nómina de Boquepiano tuvieran que dármela a mí solo no porque tú te has bajado de editar el programa completo porque yo he tenido la oportunidad creo en todos los programas de humor que han empezado el primero que empiece a editar soy yo porque yo le digo ok que se va a hacer no es fácil vamos a grabar cuatro cortos de esto cuatro cortos de esto cuatro cortos de esto y yo como soy humorista yo se ando a meterle una risita como meterle música porque música aplauso y risa al final ya es el yaguazo por eso yo quería tenerte aquí porque realmente además de la amistad que me honras con ofrecerme no pero yo puedo beber a cada rato no pero por cada que tú quieras no te pures salud por eso porque además de la amistad decía yo creo que tienes que ser uno de los tipos más solidarios que hay en telemicro fíjate que yo cuando tú llegas y eres nuevo lo primero que dice Paco lo que tú quieres tú necesitas yo lo tengo aquí un maquillaje un vestuario una vaina un carna de camisa toma ponte esa blanca Paco es un tipo solidario yo siempre he admirado mucho eso y he respetado toda mi vida lo que has hecho con los demás eso es adentro afuera que yo soy solidario y le doy gracias a Dios por eso ¿cómo así afuera? porque por ejemplo mi papá consiguió una tierra en un sitio le dicen el toro de guerra sí la piedra para allá que no me ha llevado a la piscina sí allá y hubo una doñita que una vez me dice ay Paco tú me puedes regalarte mira mi casa se moja cuando estaban los aguaceros en su buena y eso me dio una pena que yo fui la semana siguiente le llevé cuatro ojas de zinc y después yo no la casa imagínate tú rodeada de zinc y te echas de zinc y con niñas adolescentes y también niños de siete ocho y a mí me daba pena que a veces ni baño tenía y digo yo no vamos a ayudarle a hacer la casa oye yo subí un video ahí y muchas personas me cooperaron y mira que le tenemos la casa ya de mitad porque tú nunca has seguido con eso tú tienes que seguir con eso porque es una labor social que yo sé que tú puedes hacer porque además la gente te cree mucho sobre todo una enana que tú le regalaste un televisor en una fiesta en una ruta tú sabes que ese es el problema el problema de que en telemicro yo no soy la figura que yo debería de ser teniéndome como quien dice ese respeto porque yo cogí el humor muy a relajo o sea las cosas tú sabes que el humor es algo serio o sea me voy a oye es chocante pero es la realidad o sea para tú poder entretener tienes que tener un cerebro de este tamaño entonces yo entonces yo yo estaba relajando siempre entre el emico entre el emico siempre allá nunca me tomaron como en serio los ejecutivos no no Paco es un charlatán no Paco esto no se viene con una de las personas más serias que ellos tienen que hago no es maldad sino un relajo es que te sales de los huesos porque tú fuiste el primero que subiste la foto del compadre Chucky porque tú hiciste eso Paco no porque yo lo hice mi compadre Chucky explotado no porque yo no porque él se partió la frente en la mano y ahí Chucky lamento tu partida o sea la partida que se dio ahí porque fueron varias y todo el mundo creía que se había muerto mi pobre compadre si no pero yo le di una una explicación pública le pedí excusa si porque tú eres buena gente Paco pero que la gente no sabe que tú eres periodista regresado de la universidad yo en el 2003 cogí mi pela pero no lo ejerzo por eso porque no me creen en la calle desde aquí reportando Paco Vargas va a decir que pasa Paco un accidente o algo que haya pasado o una muerte o lo que sea y yo vaya para allá a cubrir la noticia como me lo hicieron una vez en tu proceso de aprendizaje obviamente tuviste que hacer un entrenamiento si no allá mismo yo lo acogí allá en Telemicro y tú ibas metido con saco y colbata aquí está Paco Vargas yo tengo un saco el asesino el asesino todavía lo tengo ahí le agradezco mucho salud pública nos recoja entonces Paco entonces pero para qué tú estudiaste periodismo si tú no lo vas a ejercer porque mi mamá mi mamá quería que uno se hiciera de una carrera sea como sea al igual que mami siempre quería que uno tuviera su casa y todo eso porque y decía ay si yo tuviera esa juventud y ustedes para yo estudiar y todo eso entonces me esforzó a hacerlo pero se lo agradezco claro y yo ahora hago reportaje en Telemicro pero nada más llevo con cinco parámetros o seis y tú haces una noticia cómo, cuándo, dónde y por qué ya tú haces tu noticia y la llevas allá y siempre me dicen Paco Vargas sí un reportaje de Paco Vargas sí a veces cuando pero es que tú dices a veces que yo no entiendo si tú trabajas como comediante trabajas como editor trabajas como camarógrafo trabajas como productor trabajas también como libretista el diablo Paco entonces te pagan nada más como comediante sí vamos a darle para atrás ajá y entonces también haces periodistas sí yo ando a veces en mi vehículo y veo cualquier soy el primero comentario de un accidente y tú estás ahí y los celulares y eso no tiene madre grabo mi celular 720 por 480 ahí o 1080 y lo grabo todo grabo todo busco el nombre de la calle busco dónde fue el accidente cómo se llamaba la persona cómo fue qué sucedió todo eso ya hay cuándo es un reportaje especial Paco Vargas si lo escribo ahí así mimito se lo mando a cualquiera de los muchachos de allá de los periodistas y no te pagan eso y no me pagan eso lo de editor camarógrafo todo eso no yo allá solamente soy libretista y comediante estás en tres programas en dos sí en tres en tres porque tú estás en la opción estás en el más importante estoy en Antinea RPP y Boca Piano y Boca Piano en Antinea no te van a pagar nada no porque ahí ese programa está muy bien hecho yo lo quiero mucho quiero a mi comadre muchísimo pero mi comadre no paga no el problema es que ella no paga ajá es que a ella no le pagan pero no uno tiene la oportunidad de que ella te dice búscate un comercial o cualquier cosita y con eso tú te pagas ese es el programa Dime a B Dime a B que era del difunto Franzuero que era de Fran que después lo cogió Danielito que después lo cogió Antinea después lo cogió Antinea y ahora sigue con Antinea que bien no entonces Paco vamos a ver tú estás en esos tres programas pero el más importante de todos o sea en el que tiene más proyección obviamente debe ser el reperpero en el reperpero porque tú tienes más presencia y tú das la cara en boca de piano tú estás como libretista y a veces haces intervenciones muy poco pero te mantienes ahí en el reperpero hay un problema ¿cuál? porque ustedes los dos tanto tú como Chanel que yo a Chanel lo amo tú sabes que Chanel es mi hermano yo amo tanto a Chanel que yo quisiera como que le cayera como un blog en un pie un día para que él vea que es lo que duele tener un hermano como él tan malcriado que me ha salido malo Chanel es el tipo más malo nosotros estuvimos conversando aquí hace un tiempo y nada más hablábamos de ti entonces yo le dije vamos a traer a Paco para que hablemos de Chanel entonces ¿qué es lo que está pasando en el reperpero que dicen que ustedes como que se propasan con las muchachas? ¿qué vamos a hacer? sí vamos a hacer el concurso que se llama chúpamelo sin arrugar la cara no eso porque es pícaro ¿verdad? entonces ustedes se le van la mano pero nos ven como que nos propasamos pero esos son los chistes y la situación los chistes y yo he visto mujeres que gritan abajo de la sábana cuando tú la metes ¿por qué es un chino? no a veces nosotros en el chino tú de maldad agarramos agarramos ¡Cállate, Paco! ¡Los dedos! ¡Cállate, poño! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Maldita la glaciada! ¡Pajo sábana, pero no! La sábana la sábana es un truquillo ¡Ayúlele truquillo! Sí, ahí no hay que meterle ningún fuerefoco No, pero bien ¿y tú no te haría porque tú estás soltero, Paco? Sí, sí ¿por mala suerte? Todavía porque ¿por qué Daniel salió premiado? Sí, sí, Daniel Sí, Daniel Una venezolana buenísima La Milán No, no, esa Esa Sí, Karina Millán Ana Karina Ana Karina Ana Karina porque la otra era la chama de la otra venezolana Sí, ok María Sí Pero entonces tú no te has ligado nadie Paco, porque tú eres un hombre buen mozo No, lo que pasa es que hay personas que se enamoran allá por lo económico a veces no por la carita y tú sabes que la mayoría Paco, pero tú estás parado No, pero no soy muy muy suelto con el dinero Tú eres miserable No soy miserable Tú eres sacaño Paco No, lo que pasa es que para yo conquistar a una mujer yo no tengo que ofrecerle dinero y a la mujer cuando tú le preguntas hola, ¿cómo tú estás? Paco, pues entonces me gustaría darme ¿puedes dar tu número? lo primero que me dice Ay, el cel se me dañó y lo estoy arreglando Ah, no, yo te voy a regalar uno No le vengas con iPhone 11 que lo que quieren es 13 y tú andas con el 7 ¿Cómo vas a ser? Tú sigo yo No, espérate Yo no soy así El que me quiera a mí sea de amor de corazón para casarme Pero esas muchachas que están allá con el contacto diario tú la conoces y no van a ser que van a decir Paco, por interés si te gusta, te gusta y ustedes están ahí No, es cierto es cierto pero la mayoría de ellas algunas tienen otro futuro más que yo ¿Cómo así? O sea, quizás bueno, hay de la misma que han trabajado allá que han conseguido hombres muy buenos y ha posicionado Sí, como Daniel Sí, ha posicionado y bien y yo lo agradezco Eso está bien ¿Cómo tú me estás bloqueando lo de Daniel? No, porque Daniel es felizmente casado con esa muchacha Sí, Daniel quizás Daniel tiene su dinero o sea, tiene programas produce su programa entonces eso le da un buen rating a él Sí, pero Paco yo creo que que no es justo que tú tengas ¿Cuántos años tú tienes en Telemicro? Yo creo que el día que me de liquiden allá tienen que darme de la cesta para abajo junto con Ive la licenciada y Yogi El día Ive, la licenciada y Yogi Pero Paco un asunto 30 años Tiene 30 años O sea hablando desde el programa desde que yo empecé a trabajar lo que hay en Telemicro yo empecé como en el 94 El diablo tú dices que hace 28 años 30 años Sí Paco, pero pero entonces ¿por qué a Danielito que tiene menos que tú le han dado un programa a ti, no? Daniel tiene mucha suerte porque Daniel la semana que se iba que no aguantaba más trabajando en el programa Titirumundati Chanel y yo nos echamos ese pleito porque Chanel y yo nos echamos mucho pleito ajeno allá ¿Qué le corresponden a lo que son supuestamente como quizás el corazón tan sensible que nos da vergüenza que tú estés trabajando como hacen muchos dueños de compañías de casas de edificios que buscan un grupo de haitianos y a la hora de pagar le dan mucho dinero le llaman a migración entonces Chanel y yo tenemos esa debilidad de ayudar personas allá Danielito ya cuando iba renuente que se iba que ya no quería estar allá que se iba él dijo espérate fuimos a echarme un pleito con la licenciada no Idelfonso que tiene que decir que es el productor del programa hablamos con Idelfonso a Bolivita y a Rafi le decimos que suban como ellos son los encargados los productores la vaina no por nadie nada entonces Chanel y yo fuimos a un día Idelfonso y Idelfonso ese muchacho tiene dos años trabajando aquí gratis y no se le ha dado ni un peso mira ponle algo ahí eso no es nada no te lo van a descontar a ti Idelfonso es verdad buscame la hoja dímelo que venga fue llenó la hoja la firmó y el primer me empezó a cobrar ahí Danielito está ahí pero mira como son las coincidencias si Danielito no hubiese estado y que se hubiese ido la vez que él estaba decidido a irse quizás tú hubieses tenido un programa el programa en el que él está en el reperpero no en el de la el show de la comedia el show de la comedia así que está ahí mi hermano Danielito pero mira que bueno ustedes siempre han tenido ese buen corazón pero hay un asunto muy muy extraño y yo quiero que eso quede entre nosotros ya estamos grabando pero esto quizás vamos a ver porque tú eres que me vas a responder no es justo no es justo bajo ninguna circunstancia que tú hayas visto llegar a Fausto hayas visto llegar a todo el mundo y tú sigas siendo uno más o sea ¿qué pasa contigo? ¿por qué tú no? ¿tú le tienes miedo a irte de telemicro? ¿tú tienes no ¿tú crees que ya no cumpliste tu ciclo allí? sí este primero no no le tengo miedo a ninguno de ellos de a Fausto y ellos han conseguido lo que han conseguido han conseguido todo lo que han conseguido no todos son buenos ¿sabes? ¿sabes? sí a Fausto a todo lo vi llegar allá yo una vez tuve un programa les mostré el contexto el programa el vaivén no creo que el vaivén era una mala palabra lo que sucede es que en ese tiempo 2011 Paco el vaivén era una mala palabra papi en el 2011 aquí todavía no había un dembocero ni raperos ni nada de eso nada más estaba sonando este muchacho colócame culo para atrás colócame culo para atrás y dembow de de barrio de Puerto Rico nada más entonces tú sabes que todo debe de ir al paz de la de la juventud de la tecnología de lo que va entonces yo tuve un programa ya le traigo mi día el programa el vaivén me dijo sí ¿verdad que duró una sola noche el vaivén? no seis meses apotillado pagándolo yo me lo quitó Lionel el presidente ¿cómo así que te lo quitó? una vez yo invité una prostituta de esas que están ahí donde Chelo Villar le dije entonces llevé un doctor un cirujano cirujano muy bueno y para ver cómo se hacen los implantes mamarios yo le dije a la prostituta que le iba a dar mil pesos para que se dejara y dice no no hay problema hasta el cuero digo yo no 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 nada más lo sé bueno que el video está ahí después te lo voy a mandar y cuando está el doctor ahí llega la muchacha y yo no le agarraba su teta doctor ¿cómo se le muestra el implante por aquí? y qué sé yo y el doctor explicando el doctor nunca le puso la mano porque es un profesional dice no mira y le digo yo y el doctor le dice que le pueden poner los implantes por aquí hay implantes buenos llevamos unos implantes estos son buenos estos son malos y leonel estaba yo creo que era en casa de campo viendo el programa y llamó y dice Juan Ramón ¿cómo tú estás? ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? escúchame de nuevo pero ese canal tuyo no está para poner esas cosas a esta hora porque no se me dice de verdad pero me dijo cuando fue allá déjame ver pruéjame pato coño sí pero se le vio la teta y otra cosa más que yo ponía del final un video bien caliente la gente se la envía en el programa y perdí yo como casi 300 mil pesos ese se llamaba el va y ven pero había uno que duró como 3 días no no ese fue este 5 5 en el 5 5 en el 5 diablo que vaina tan plebe era más plebe que el tú yo trabajé sí es que tú estabas ahí también en la producción sí claro por eso que a ti te gusta el baile del reverpero porque ahí tú estás abierto como a ti te gusta que te gusta tu baila plebe Paco tú eres enfermito Paco no 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 entre tú y Chanel ¿cuál de los dos es más plebe y más enfermo? no Chanel conquista más que yo no porque tiene los ojos verdes y aunque es calvo no eres más alto sí sí más alto yo siempre soy muy muy sumiso no y tú eres más tranquilo yo a veces para los shows cuando hacemos shows Iván a Chanel es que negocia porque a mí no me creen a propósito de show Paco ustedes se le han robado a Fernando un personaje de un ñato dice él yo nunca he dicho eso tú sabes verdad que yo mi boca es sagrada pero dice Fernando que ustedes le robaron el ñato que era de él cuando le hacían cucharita bueno tú sabes que todo está hecho todo está dicho y todo está hecho ¿quién fue primero? no me doy cuenta pero oye la historia Cabrera hacía un personaje de talento ay sí talento y yo le cantaba y yo empezaba entonces Cabrera cantaba una canción de Eladio Romero Santos que Eladio Romero Santos canta con frío y por mitad se me ha perdido una muñeca ella no dice muñeca muñeca por ahí por ahí por la ciudad sí 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 por ti yo pierdo la vida de ellos de ellos la canción de Eladio Romero no murió no murió no hace mucho sí por ahí empezó la baila y hacíamos una comedia yo dije hablando como ñato y una vez una ruta que el chanel me dice a mi Paco pero vamos a hacer un discurso no vamos a hacer una baila en el ñato ahí eso como decimos nosotros de culo después como estaba la política en su bene hicimos un discurso bueno en el vaivén porque yo lo entrené de ese primer discurso el vaivén fue en el que año noventa y no el vaivén no el vaivén fue en el dos mil once dos mil once de adelante estaba yo calientico de entrada que me habían botado el telemicro duré un año fuera vamos a ver yo quiero como como que caigamos como en una en una en una historia más interesante de lo que parece porque cuando ustedes se juntaron tú y chanel ustedes no tienen tanto tiempo y eso ha funcionado bastante bien no solamente aquí sino a nivel internacional ustedes tienen show no solamente en estados unidos que regularmente la gente dice estamos fuera donde estamos en nueva york botón y new york pero ustedes han ido a españa si ahorita no todavía no hemos ido no han ido a españa pero la avenida españa si a la cosa de jugar a villano ah si donde está chanel pero yo digo ahorita me llamó ahí uno de los empresarios de la mega este me tiró ahorita ahí para que para cuadrar algo no sé que es lo que quiere pero ustedes han ido a estados unidos si con ese personaje janeiro matos janeiro ah la estrella janeiro janeiro está con el pachado otra vez si dios los libres señor pero pacco ustedes han ido a estados unidos bien si cuanto cuesta un show de ustedes aproximadamente obviamente no quiero que de el número aquí porque yo sé que verdad eso puede cambiar si no a nosotros eso puede variar porque a veces el show es más pequeño dos mil dos mil quinientos dólares sí mil quinientos y así pacco bueno ahora vamos a finales del mes del mes que viene y tenemos cuatro actividades tú estás cobrando igual que Boruga casi me va a matar a Boruga pero ustedes están caros Paco porque en Nueva York tú sabes que la cosa no es así pero a veces Boruga es el solo y ahí somos Chanel y yo somos dos pero no es lo mismo no puede comparar Boruga no jamás ustedes dos ustedes dos juntos incluyéndome a mí y a Fernando a los cuatro juntos no seamos Boruga para que tú entiendas la vaina el respeto primero no no yo el show de Boruga muy interesado pero entonces Paco mil dos mil mil quinientos dos mil dos mil quinientos coño Paco está bien Paco ustedes deberían estar allá todos los meses yo ustedes digo ahí todos los meses no imagínate los compromisos aquí a veces influyen mucho a que uno no no se alaigue para allá no Paco pero hay que ir y además tú sabes que hay problema después te cuento fuera de cámara no pero dime cuál el problema puede haber también telemicro tú sabes que cuánto tú te estás ganando en telemicro el programa que tú tienes el programa el de zanahoria vamos a dejarlo libre el de mi comadre el dime a ver ahí lo vamos a dejar libre porque ahí todos colaboramos o ese programa es de nosotros pero vamos a ver en el programa el reperpero que es el más fuerte donde tú estás que tú ahí tienes presencia mínimo cincuenta veinte veinte un veinte está bien está bien un veinte en boca de piano veinticinco ¿de cuánto veintitrés? ¿ya? cuarenta y tres mil pesos está bien está bien para un artista tú nada más grabas tú nada más grabas los miércoles donde bokepiano y los días así ajá y los días diarios pero eso es un rato es una hora dos horas te llegan ahí a las diez de la noche a las once no que piensas esa vaina pero tú no te puedes llevar eso porque tú eres un artista ajá yo no tengo la culpa de que Bulleen grabó con un celular siete pollos y ya Bulleen anda en jipeta del año y millonario y uno dice este se lo gana fácil entra en The Break graba un solo tema y ya es millonario es que el artistismo el artistismo puso un ejemplo a Bulleen porque es mi amigo y vive con mi casa y cuando yo llegaba a veces de la ruta me decían ven para llevarte en el motor para allá abajo porque con Chava ahí en los bandos con Albert Thomas te digo eso porque el artistismo aquí a veces no se paga como es y el artistismo cuesta dinero pero ustedes son comediantes ustedes no son artistas ustedes son muchachos comediantes vainas de los barrios que se meten a esa vaina se les mete la cabeza que ustedes saben hace un mes vainas que funciona mira hoy había uno ahí que ha grabado dos o tres vainas y con Guachimán y ya te he invitado en el programa de Boquepiano pero que las cosas así funcionan hay muchos si pero eso no van a ganar lo mismo que ustedes porque ustedes 43 mil pesos no se lo gana nadie en este país morir dos horas un partito de un programa así mismo es tú a dos horas nada más para coger y tú te estás quejando de que te ganas 43 mil pesos y los miércoles vas un rato a Boquepiano y Fili vamos a hacer ponte el vestido de guardia que tú haces una vaina eso que tú haces tú te opones a que Fauto gane más de 200 mil pesos y va una sola vez a la semana en un solo programa y tú estás guapo por eso no pero te estás diciendo porque te veo preocupado pero que pero que Boquepiano es Boquepiano ajá y tú eres Paco sí sí déjame pensarlo bien bien Boquepiano gana 200 mil pesos y Paco va todos los días son buenos son buenos vos pero venga acá Paco y qué por qué tú entonces por qué tú no renuncias a esa vaina y te vas a hacer tu vaina tú solo porque no hay donde ir ahora mismo no yo estoy preparando un estudio para así fluir como dicen y tratar pero qué pasó con lo del canal de YouTube tuyo que hubo una vez como que hubo una una cosa en telemicro como que tú estabas cogiendo el material de ellos sí 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 pero para mí que eso estaba muy fuera del orden de Gómez Díaz él no él no se dio cuenta quizá de nada de eso cómo fue el asunto mira tú duraste cuánto tiempo sin trabajo como un mes yo fue una semana pero yo me tomé un mes porque me sentía me sentí mal yo a veces hacer cosas allá que no me competen ayudando al canal y por una tontería así ¿qué por lo que pasó? Melquida este cuando empezó el reperpero dijeron vamos a buscar Paco para que lo edite fuimos a grabar unas cuantas comedias en exterior en un hotel ahí todo bien una playa una vaina y agarré grabé todo de mi casa lo edité y lo mandé que sucede que el canal de YouTube de telemicro que no tenía era otra gente y la idea del canal de YouTube de telemicro es de de Yodo entonces lo que sucede es que allá estaban ajeno a lo que es un canal de YouTube entonces soy yo que le digo a la gente le digo a Ida Alfonso le digo a todo el mundo pero como a mí nadie me cree entonces lo que buscaron fue una compañía de de redes sociales y esa gente subía en las redes después se le cumplió el contrato y ya telemicro asumió lo que son las redes sociales ellos mismos porque han visto que las redes sociales es una realidad aunque muchos dicen no eso se va ahorita entonces las comedias que yo hacía libreto mío música mía intérprete yo yo mismo la cámara eran de allá de telemicro los equipos eran de ellos de ellos sí entonces yo me pintaba de payaso y todo y y ponía lo que llaman todo mi esfuerzo para hacer las comedias del payaso cuando yo yo sacaba yo sacaba ese material lo editaba le hacía un flop o sea volteaba lo que las imágenes nada le ponía mi loguito todo bien que sucede que una de las comedia mía del payaso ¿cuánto se metió? se metió casi en 3 millones en un mes ¿y cuánto cobraste tú del royalties? no 3 millones son como 2 mil 2 mil y pico de dólares como 2 mil y pico de dólares ay Dios mío entonces allá hay personas que para hacerse sentir bien con con la administración fueron a hablar cosas que no eran ciertas que yo me estaba llevando los programas y le mandé 32 programas de YouTube que suben todo el contenido de allá entonces a mí me mandaron dos strikes para quitarme el canal y oye eso la historia de Telemicro de lo que es comedia y algunos programas la tengo yo porque en cada comedia que yo salía la grababa en un cassette que allá antes se usaba el cassette Super VHS después porque llegó era 3 cuartos primero era 3 cuartos Super VHS que era lo último después Betacán después Betacán Digital y ya lo otro es sí y subía parte de la comedia de lo que es Reperpero y me mandaron un par de tracks para tumbarme el canal yo con 100 mil y pico de suscriptores digo yo no porque comedia no sabe pero si alguien te quiere comprar ese canal ¿cuánto tú lo das? no yo no lo vendo porque Palermo me hizo oferta porque es que ya con eso no te lleves Palermo Palermo está loco entonces con ese canal quizá yo pueda seguir echando hacia adelante crecer económicamente crecer económicamente que es lo que todo el mundo anda buscando y es lo que todo el mundo quiere estar tener una estabilidad propia monetaria y económica exactamente claro claro ahora a Juan Ramón le agradezco yo muchísimo que él es el culpable de que los hijos míos hoy tengan 21 22 años porque nacieron en Telemigia porque si él fue y ahí a Ginomoto trabaja allá no Giorgito Giorgito que trabaja allá son cuatro hijos que tú tienes contados los contados yo tengo cinco porque tengo una adoptada ya tiene 17 años y la hermana de esa también me dice papi esa es mía también tiene cinco o sea tres son tuyos y dos son adaptados sí pero yo de cada gallina un pollo yo era cuero antes Paco de verdad que me siento honrado de tenerte aquí yo siento que hemos logrado una cosa muy especial que es la conexión que siempre hemos tenido y que sobre todo la gente conozca a un Paco diferente la gente tiene una mala idea tuya de que tú eres un charlatán de que tú eres un perverso que te gusta enamorar a las mujeres pero todo el mundo sabe que el único limpio porque a veces hay que limpiar los nombres de los amigos yo quedé ensuciado con mi dúo y este está ensuciado está sucio con el dúo que él tiene y cree la gente que el malo es Paco pero realmente el peor de todos es Chanel Leguizamón y a ese donde quiera que lo vea que me tire que le voy a joder la trípula no mentira realmente ustedes dos están haciendo un buen trabajo gracias y es un honor para mí tenerte aquí no gracias a ti gracias por la invitación y no sé si te ha gustado de todo lo que tú puedes preguntarte y yo te contesté no y espero no tener si tienes más preguntas yo también los Clip Bay tú sabes que están de moda en estos últimos días yo espero no dañarte porque como yo tengo equipo de producción detrás de todo esto está el chamo y está un grupo de gente me dicen vamos a poner este título y le dan en la madre a los invitados ay no le hagan no hagan como Palermo porque Palermo me puede dar dos millones y yo me voy a una entrevista porque tú dices mira le digo yo no porque en la Gómez Gómez bajando Paco dice que Gómez está bajando yo hablé de la Gómez la Máximo Gómez bajando es muy chingoso gracias señores esto ha sido un entretrago muy interesante con mi hermano Paco Vargas gracias como siempre un honor se han robado la leche